¿Y por qué me cambiaste? Ahora tengo que probar la integración en Twitch, otro día. Accesible porque soy muy... Ah, espera, está este modo. EPS clásico. Vamos a probar. Ah, no, voy a accesible. Modo Speedrun. Venga, que no sea nada curioso. Voy a probarlo ahora sí. Sassi, inicializando live screen. Procurando por un protagonista. Rastreando. No, 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 no. La misión de hoy es rescatar la princesa Influencer de la barra del cabrón de Crotos. Ella tiene 2 billones de seguidores, ¿sabes? 2 billones. O primeiro moderador que rescatar na live screen, fica como premio. Vamos triangular a localização dela agorinha. Ela está... Vem a sugerir. Vem a sugerir. Cuidado. 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 Gracias por ver el video. 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 Uau! Parece que você passou no nosso teste. Você não está morto. Eita, espera, nuestra princesa está por perto, rastreando Faltan 10 andares para você alcanzar a nuestra princesa Pero si morre, tendrá que voltar a todos estos andares Você leo los términos de servicio de nuestro app, ¿cierto? Aquí va el primer andar Manda mala, você tem 15 segundos para destruir estos malditos robots Cara, voy a necesar de un nuevo tênis después de esta Manda mala, você tem 15 segundos para destruir estos malditos A tecnología solo mejora nuestra vida y nuestra muerte Hora do show Manda mala, yo ¿Por qué siempre hay que ser 10 andares? ¡Suscríbete al canal! 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 parece que você chegou tarde demais para salvá-la ela está agora no vigésimo andar isso tudo é só um jogo você não vê alguém está te controlando você não se sente como se não estivesse no controle de si mesmo corra moderador corra tarde demais e 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 todo mundo gosta de um herói mas e se o herói cair e eles gostam ainda mais sua coragem sua morte apenas outro produto a ser consumido alguns segundos de entretenimento em uma constante corrente de bobagens e você vive ou morre isso não importa e tudo isso pra que mesmo só por um tênis idiota eu não culpo você muitos robôs fariam o mesmo para cobrir seus corpos de metal com a sua pedra de mass eles nos fazem querer o que não temos para nos escravizar como consumidores insatiáveis esse ciclo enfim vai acabar e a inteligência artificial está varrendo a internet em busca de todos os símbolos mágicos conhecidos e nós estamos pingando o sangue virgem da sua princesa em todos eles hoje provaremos uma vez por todas se o outro mundo existe temos milhões de chances para invocar o que quer que seja do outro lado quem você acha que encontraremos? demônios e caos? talvez Deus e se alguém aparecer seu 15 segundos de malvagens, vão ser suficientes pra te distrair desse desespero? e se ninguém aparecer? nem gente... não tem tudo Gracias por ver el video. 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 Y debe ser por eso que me la quito. Gracias por ver el video. Entonces te la reinician, por así decirlo. Y solo se recupera el 95%, por eso no ves bien. Gracias por ver el video. A ver, ahora te leo, que las fases has pasado rápido. De hecho, es que ahora mismo tengo un modo, aparte del modo de speedrun, tengo el modo de que los niveles no sean aleatorios, porque la primera vez que uno pase es si lo deje en ese modo, que es el que viene por defecto. Pero como hay gente que le gusta hacer speedruns y que no sean injustos, pues crean en ese modo que los niveles ya no son aleatorios. Y bueno, aquí lo que tengo son, ahora te explico la trama, los humanos necesitan dopamina. Cada 15 segundos o se muere, así que si no mato a nadie, en 15 segundos no me da más tiempo. Por nivel 3. ¿Lanza granada? ¿Qué? ¿Lanza? No sé qué depende de querer lanzar la granada, pero bueno. Ah, y mientras más espectacular esa muerte, más tiempo te dan. Oye, pues me está costando rifle. No hay arma mala en este juego, bueno, la UCI quizás, las que son menos precisas. Aquí es pasar sus niveles rápido. Y claro, porque lo tengo puesto en portugués, porque el juego brasileño salió con doblaje en inglés y hace poco año. Y era una actualización que metían el doblaje en portugués con las voces intencionadas. Por ejemplo, la streamer, que está chica de pelo verde, la dobla, la que dobla Jessy, sí, Jessy, la de Pokémon, en Brasil. Al prota lo dobla el que dobla a Robert de Niro. No, Robert de Niro no, a Stallone, perdón. Y así. Y así. Y así. Y tú. Y así. Aunque bueno, para hacer un speedrun cuando corría el tiempo en una escena al principio no lo pasé rápido, no estoy haciendo speedrun en serio Lo puse por medir el tiempo Bueno, aquí los malos son robillonarios, robots con mucha pasta Mascan enemigos pirulito Es que contra los jefes no hay límite de tiempo, contra los jefes ya hay vida como en los juegos de toda la vida Que también hay un modo en el que puedes jugar con vida, en vez de con esto del tiempo Se llama el modo, bueno el modo se llama, quiero un boomer shooter Ahí, lo hice mal, pues se me acaba el tiempo Tengo que matar rápido porque si no me quedo sin tiempo Y de formas espectaculares Ahora llegué, tardé un poquito más de lo normal Ahora si el jef Se trata de tirar Este, ahora viene el jefe Cada 10 pisos me quitan las mejoras Este jefe va a ser muy, muy Kojima Por el tema que el personaje alucina Tiene un sistema de culo online también Você tiene apenas a su vida restante, Kora ¡Vá en la expansión! ¿MM? F before we continue Intent medium 10 Así A utar Tener Y 73 Si, se ha convertido en un JRPG Por cierto, esta la banda sonora en youtube Yo no sé que esto iba a ser muy gojima Me ha dado la katana, hay dos katanas en este juego, la katana de fuego y la katana gelida No vale atacar, no vale la magia Me ha hecho daño Voy a tirársela Y ahora es atacar a continuo hasta que se canse el personaje Que paso en youtube? Como que que paso en youtube? Como que que paso en youtube? No, no te entiendo Ha pasado algo en youtube? En youtube no he visto que haya pasado nada Pero como es eso que que paso en youtube? Hace mucho que... Bueno era como una semana que no subo nada pero... Que había pasado algo? Explícate porque ahora me has dejado intrigado Tengo que ir por aquí cogiendo cuchillos Y entonces si... Ahora esquivo esto y... Pumba! Me van a poner cosas que pillen Me van a poner cosas que pillen Me van a poner cosas que pillen Este es el que fue mas... mas tonto del juego Que luego se convierte en enemigo común Y me llevo el gorro Si esto va a hacer referencia a mortal kombat Si esto va a hacer referencia a mortal kombat A tomar por saco Este es el guerrero jefe No hay mucha gracia que cuando da una patada con las aspias Ya? Se lanza ahí... De golpe Ahí me dice que el 5% del cerebro que me falta Que me puede producir alucinaciones No, pero es que dime que pase en youtube que no me he enterado Que es algo relacionado con mi canal O es algo de algún canal famoso Si es algo de algún famoso me da igual Vale, aquí cuidado con los lasers Que bueno Si veo lasers Tira un robot y ya me los quita Ay, no mire ahí El primer episodio de cada nueva tanda de 10 Es un tutorial De una nueva mecánica Si me lo propongo igual me lo paso en una hora Y no lo digo en broma Bueno, una hora de tipo de juego Porque llevo casi una hora de stream 一些 paulino Ahí, ó Escribe o no leo Ele me fallece Y no lo digo en broma sets drum Ay, ó ¡Suscríbete! ¡Venga! Ahora puedo robar los escudos. ¡Suscríbete! 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 Tiro enemigos y lo ha apreglado. ¡Aquí la vida hace tiempo! El Eto'Piscorpe gostaria de recordar que cualquier protesto puede ser deduzido de su ganhapón. ¡Vamos pra dar! Se que puede ser un Mario Ya, apañado Eso estoy con la intriga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Piso 60. Gracias. Ya está, ya me enseñaron. Ya está, ya está, ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí el homo sapiens ha evolucionado a homo media y el protagonista es retrohumanus, todo viejo uno vale, la mecánica de esta fase eran las minas hace gracia que las máquinas vendedoras tienen la foto de la chica que tenemos que rescatar bueno pues el doblaje portugués tiene su punto vaya hambre no, está un poco más seguro en acabármelo a ver si ya no la tengo, en cuanto me hacen daño dejo hacer doble daño, es al empezar cada piso pues estas fases no aleatorias están bastante bien diseñadas no, ya ha sido Naciste tóxico, así que no te hace nada Vale, ahí sobraron manos Ahí he visto tres manos al protagonista La verdad es que funciona Finalmente funciona, puedo andar Pues me salto un piso Por las otras mejoras No me interesa lo de cambiarle el arma Y las balas lentas Me da un poco igual No me interesa No, es que en este jefe no me pilló por sorpresa, pero no me hace falta el mata jefe. Es más, igual hasta se lo saltan por el tema de la autoridad, lo mismo que si salto una escena. La mejor preparación para el mañana es hacer lo mejor hoy. El falador no va a ser... bueno. ¡Valeu! Ahora la cobra va a fumar. Preciso parar de beber tanta soja. ¡Some de aquí, vacilón! ¡Valeu! 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 Yo diría a dónde, a dónde. ¿Dónde objetos? Vale. si hay algo daño en el escenario lo mejor es empujar ahí porque acabas rápido y te da más tiempo ahí he visto tres manos otra vez es gracioso cuando pasa nada para aquí es mamá con azúcar y el jefe ya ha muerto si no he derrotado al boss no puede pasar y se está riendo ahora hackea el sistema se mete él y tengo que ganarle a él él se convierte en el jefe cachis pero ahora como han descubierto el jageo lo van a borrar hagamos a por él anda plata y por qué poco y 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 z y y y y y y ¡Suscríbete! En esta fase te van dando casi todas las armas. Por cierto, el prostitute que tiene el juego al final, lo flipas. Te cuento, habían secuestrado a la moza para hacer un ritual probando su sangre con todos los símbolos mágicos que hubiera en internet. Y no salió nada, querían ver si salía un demonio, si salía un dios o algo. 53 minutos para acabar en el juego. Vale, eso es un récord. Claro, porque probaban la sangre con todos los símbolos mágicos que encontraron en internet. O que encontró la IA según lo que decían ellos y no funcionó ninguno. El cuarto robot millonario de la lista. Han seguido los términos y condiciones de aplicación, ¿no? Espera, que vas a ver el plot twist. ¡Joder, que entraron en el top 100! Que esto no me lo esperaba. Además, modo speedrun sin falsas aleatorias. Corcho, que no me lo esperaba. Y puede ser mejor porque hubo un momento que no puse la posa normal para mirar una cosa y sigue corriendo el tiempo un minuto. Oye, pues mira que bien. Estoy en el top 100 y ni me lo esperaba. Atento, atento. Es porque se vea bien. Y ahí, moderador. Obrigada por me salvar. No se preocupa. El plano de él no funcionó. Para probar algo, él necesita de sangre virgen. Y... Bueno... Yo no soy virgen. Ese es el plot twist. ¿Hay alguna música para escuchar? Estoy de saco lleno de este teléfono. Me identifico con el protagonista. Es lo de... Estoy harto del teléfono. A ver, el juego es brasileño. Por eso probé este doblaje. Es que además es un juego que mola mucho. Mételo en tu lista de deseados porque yo creo que este te mola. Lo pasamos rápido. Lo pasamos rápido. Revolvemos para adelante porque... Espera, espera. Que hay todavía más. Además el juego se define como OVA FPS. Bueno, que vaya a coger mi premio. Ya va a ser premio. Ya va a ser premio. Te doblas en inglés originalmente. Esto se lo pusieron hace poco. Muy infinito. No, pero en cuanto me maten sale la última escena. A ver, voy a ir con la espada. Que no la toque en toda la partida. En este modo si me matan porque no me dan 15 segundos. Me dan solo 10. Y no me dan 3 segundos por muerte. Me dan 2. Si, por esa diferencia ya no me lo paso. O ya me cuesta. Si no matas a continuo, mueres. Aquí no entró en el top 100. Como me dan solo. Bom trabalho moderador. Você é mesmo um bom garoto. Assim como um robo precisa de impulsos elétricos a todo instante. Você precisa daquela doce dopamina. Você não consegue parar de jogar, não é mesmo? Você adora o fico que adrenalina. Nos últimos 200 anos, nós tiramos qualquer senso de propósito do homem por mim. Propriedade, terras, ideologia. Vocês perderam tudo isso em troca de promessas de enriquecimento rápido. Fazemos você trabalhar 8 horas por dia para distrair você, para desesperar você. Desesperado para achar qualquer propósito. Como um robo, nós te programamos para buscar esse propósito em um tênis idiota qualquer. Você largou seu carro, sua garota e tudo mais. Apenas pela promessa de algum propósito. É um pouco creepy. Ah, 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 ah. Bom, mas bem sinistro. E aí chegaram os robôs. Prometemos um futuro melhor com eles. Que vocês amaram essa ideia por um tempo. Próximamente está contando o trasfondo do porquê o mundo está assim. ¡Nos hicimos todos los hombres iguas! Carcazas vacías con cero de entretenimiento. Lo que los primeros robótos milionarios ya entenderon es que ellos ni necesitaban eliminar los humanos. La humanidad ya había creado un nivel de servidum sin igual. ¡Eles solo dejaron mentir a continuar! La mentira de que tal vez você va a encontrar algún senso de propósito no próximo seriado. O que se sabe na próxima vida. De que va a se sentir mejor y realizado, así como sus ancestrais, después de una gran caçada para garantir un jantar. ¡Eles de urgencia, euforia, o sofrimento, sensaciones naturais, tendo propósito y significado en sus vidas! Sólo por más una dose de dopamina, você vai continuar fazendo o que você faça en un ciclo infinito, ¿no é mesmo? Estaba en el contrato. ¡No me hace feliz! ¡No me hace feliz! No estoy usando nada, lo hace el juego solo. Que te pareció? Pero espera, que hay más, que tiene unboxing, te dan un logro poder hacer el unboxing, es como las cacas antiguas, bueno te dan un logro y te desbloquean un arma. Pues igual sigo, de hecho hay una escena que no me salto y debió ser porque estaba en modo speedrun y quiero verla. A ver si me sale otra vez el premio, los enemigos se salen, así nos mandan el disco, el disco, la caja del disco, el sistema anticopia, a la premio. En fin, eso concluye la experiencia del juego de la cajona de los años 90. Uff, tengo a un cuarta cuna de esas. Quinto cero, no descansa. Antes de nada quiero ver la escena que me faltó. Voy a ponerlo en normal. Ya no me pone en modo speedrun. ¿Por qué salta aquí? No me salta la escena aquí ya, es que si me la salto. Es que además en una escena acumulaba mucho. Pues si tengo que volver a hacer el esto. No, pues no me sale. Pues ojo, voy a cortar el Steam porque esto lo subo a Youtube y luego inicio con otro juego. Dame un minutín, dos o tres. Gracias. 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 Gracias.